Por salir a ganarme la vida y traer el pan pa' la gente mía Hice muchos amigos, pero también me encontré con gente que no me quería Por salir a ganarme la vida, encontré cosas que sé perfectamente y a conciencia que no me las parecí Por salir a ganarme la vida, no me quejo, la verdad he vivido muchas alegrías Por salir a ganarme la vida, he sido señalado, he sido juzgado cruelmente por aquellos que nunca hicieron nada con su vida Por salir a ganarme la vida, hice cosas que mejor me las guardo, porque tal vez no lo entendería Pero se van conmigo hasta la tumba mía Por salir a ganarme la vida, a veces me amanece en un lugar y me oscurece en otro pa'l otro día Por salir a ganarme la vida, conocí muchos amores Y a veces pienso, caray, qué suerte la mía Por salir a ganarme la vida, agradezco y la verdad ya no me quejo Por Dios que no me quejo Porque Dios ha desbordado muchas bendiciones Y he vivido muchas, pero muchas alegrías No más por ser hombre y no más Por salir a ganarme la vida ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.